En México podemos presumir de tener una gastronomía única, a veces es tan única que llega a ser peligrosa. Una mañana de 1967, tras terminar de desayunar, cientos de niños y adultos empezaron a sentirse mal, abarrotando los hospitales de Tijuana. ¿Pero por qué? Al parecer, todo era culpa del pan, no ese pan, este pan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Cafetera MX, soy Kenny y les voy a contar una historia muy de México. Desde las 8 de la mañana, decenas de niños con dolor abdominal, diarrea, vómitos y dolores de cabeza tortuzos empezaron a llenar todos los hospitales que había en Tijuana. Los primeros en alertar de esta emergencia sanitaria fueron los doctores del Hospital Civil y La Cruz Roja. Le pidieron a las autoridades que encontraran cuanto antes el foco de infección para evitar una muerte masiva de personas. Pero los funcionarios no se dieron cuenta de la dimensión del problema en el que estaban y fue cuando vino el primer deceso. Una niña de 7 años de nombre Silvia. Lamentablemente, ese era apenas el principio. Luego, falleció Eduardo, de 10, María de Jesús, de 9 y más tarde Jovita, de 8. Antes del mediodía, ya se habían contado 17 niños fallecidos. Niños, adolescentes y adultos seguían llegando a los hospitales públicos y privados de Tijuana en busca de ayuda urgente. Ante tal circunstancia, las autoridades entrevistaron a los familiares de los niños difuntos y encontraron que había un suceso común. Todos ellos habían desayunado pan y leche. Con esta primera pista, las autoridades suspendieron la venta de leche en cualquier establecimiento tijuanense, clausuraron todas las panaderías de la región y mandaron suspender las clases. El Departamento de Agricultura de Sacramento y la Secretaría de Salud en Ciudad de México recibieron muestras extraídas de los pacientes fallecidos y enfermos, así como muestras de pan y leche. Para ese momento, toda Tijuana estaba en estado de pánico. Nadie sabía qué pasaba y las autoridades no sabían cómo controlar la situación. Unas horas después, estaban listos los resultados. Los datos recabados arrojaban que el pan que consumieron los 17 niños, así como las más de 150 personas intoxicadas, se habían fabricado con harina y azúcar contaminadas con paratión. El paratión es un potente insecticida que años después sería prohibido. Casualmente, ese mismo año causaba la misma muerte para otras 74 personas, envenenadas fatalmente en Chiquinquira, Colombia. Después de algunas investigaciones, se descubrió que los panes provenían de una panificadora clandestina ubicada en la parte trasera de una casa de la colonia Libertad. Esta panificadora producía al día alrededor de 3.500 panes, los cuales después eran distribuidos a diferentes puntos de Tijuana. El propietario fue interrogado y reportó que algunos días antes los trabajadores habían presentado dolores de cabeza y vómitos durante las horas de trabajo. También dijo que había adquirido 300 costales de harina y azúcar en el Molino Harinero San Luis, en el centro de Tijuana, y dicho establecimiento los compraba en Hermosillo y Sinaloa. La dueña del expendio fue detenida, pero al poco tiempo fue liberada, pues demostró que los costales no los contaminó ella. Al parecer, fueron contaminados al momento de ser transportados. Durante el trayecto, los rociaron con el mortal insecticida para evitar plagas. A diferencia de la dueña del expendio, el panadero sí fue encarcelado días después, pero no por cargos relacionados a la gente envenenada, sino por tener una panificadora clandestina. Aquí terminamos este episodio de Kenny Te Lo Cuenta. ¿Te gustaría que hablara de alguna historia en especial? Dímelo en los comentarios. Recuerda suscribirte, dar like y seguir a La Cafetera MX o... Te mueres. Yo soy Kenny, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!